Esta es la casa más singular del mundo. La cueva de Dunlap Hollow es una cueva de 140 metros cuadrados transformada en una casa. Este es el lugar más único en el que haya estado. Y hoy haremos un recorrido por aquí, así que vayamos a verla. Hoy estoy en Hawking Hills, Ohio, en la primera casa cueva construida en los últimos 20 años en todo el medio oeste. Es definitivamente una casa única y simplemente es increíble. Está ubicada en un terreno de 14 hectáreas en Dunlap Hollow. Estuvimos aquí el año pasado presentando la cabaña con forma de A, pero creo que se superaron con esta casa cueva. Estamos hablando de una casa de 140 metros cuadrados. En la propiedad hay varias cuevas, pero eligieron esta porque es de fácil acceso desde la carretera y es una de las más grandes con mucho espacio habitable, por lo que no hubo que modificar la cueva para hacerla mayor ni nada por el estilo. No es realmente una caverna, es una cueva de receso convertida en esta increíble casa. Probablemente tengas muchas dudas sobre cómo funciona y cómo la hicieron, así que voy a responderlas a lo largo de este video. Mientras, hagamos el tour. Al llegar a la propiedad, hay un camino de entrada lleno de hermosos pinos, naturaleza y rocas alrededor. Y luego está la casa cueva justo aquí. Al mirar hacia arriba se ven formaciones rocosas por encima de la casa. Hay árboles literalmente creciendo en la parte superior de la casa. Es maravilloso. Parece de película, es asombroso. La fachada frontal es toda de vidrio y da una buena iluminación dentro de la casa. Y será necesaria porque estas son las únicas ventanas de la propiedad. Si echamos un vistazo más de cerca al exterior, vemos que fue construido a lo largo de la formación natural de la roca, lo que le da un aspecto realmente único y natural. Creo que hicieron un muy buen trabajo y estoy seguro de que fue muy difícil de hacer. En el frente hay un patio enorme. De un lado hay una chimenea para disfrutar de una fogata y de la cueva, y del otro lado está el jacuzzi. Algo muy necesario, obviamente. Es un hermoso patio con un asador. También tiene un cargador para un auto eléctrico. Y bueno, es gracioso. Un cargador de auto eléctrico en una cueva. El exterior es precioso. Tiene un aspecto increíble. Entremos y veamos qué es lo que hay dentro. Al entrar, el lugar te deja boquiabierto. Las paredes de la cueva aparecen por todo el techo, por las paredes traseras e incluso en las habitaciones. Ya voy a mostrarte más. Tiene un aspecto muy bueno. La sensación es completamente única. Entrar aquí es simplemente impresionante. La temática es de academia antigua con arcos góticos por todas partes. Es mi nuevo tipo de arco favorito dentro de una casa. Creo que deberían ser usados más a menudo. Mis ojos no pueden dejar de mirarlos. Están en todas las puertas, en las estanterías, en la sala de estar, en la cocina, son maravillosos. Me encanta el diseño de interiores de este lugar. Sus detalles son increíbles si me preguntas. Vayamos a la sala de estar que se encuentra en el lado izquierdo. Es una bonita sala con una estantería de madera de nogal que tiene un aspecto increíble. La pared tiene arcos góticos y, por supuesto, hay muchos libros organizados por colores. Me tomé el tiempo de contarlos. Hay un total de 534 libros para explorar, leer y mirar. Son muchísimos. Este lugar es hermoso. Justo en el centro hay un televisor de pantalla plana. Si quieres ver películas, aquí puedes hacerlo. Puedes relajarte en los sofás de cuero alrededor del televisor. Incluso hay una chimenea de gas contra la ventana, lo que definitivamente es una mejora desde los hombres de las cavernas encendiendo fuego. Si estos hombres pudieran ver esto, no lo creerían. Es increíble. Al otro lado de la sala están la cocina y el comedor. La cocina está repleta de cosas. Tiene una isla en el centro con un fregadero. Me encanta la encimera negra con textura y con armarios a ambos lados. Es un gran espacio de almacenamiento. Detrás hay un hermoso azulejo púrpura. Nunca vi un azulejo de ese color en una cocina. Siempre he querido usarlo y me alegra verlo aquí. Está combinado con detalles dorados y tonos oscuros en todas partes. Alrededor hay más arcos góticos, algunos electrodomésticos como una cafetera y estantes flotantes con decoración a tono. Los estantes son de nogal. Mi ítem favorito en los estantes flotantes son las copas doradas de latón auténtico. Son increíbles. Los accesorios dorados en todas partes también se ven muy bien. Y por supuesto, aquí te dejan café y té. Puedes venir y cocinar una buena cena en la casa cueva. Continuando, está el comedor. La mesa de comedor para seis personas es de nogal personalizado. Y las sillas también lo son. Los arcos góticos coinciden con las sillas, lo que es un gran detalle. E incluso la textura del asiento es algo que tampoco pasa desapercibido. El juego de mesa y sillas es realmente impresionante y una de mis partes favoritas son las velas en la parte superior junto con la decoración. Todo combina muy bien. Además, todas las ventanas del comedor se pueden abrir. Solo hay que destrabarlas y empujar. Es algo genial para hacer en el verano. Verás como el exterior y el interior de la casa se fusionan. La casa recibirá mucho aire fresco del exterior. Esta es una característica genial. Estoy seguro que no escatimaron en nada. Hay candelabros por todas partes. Por encima de la mesa, la cocina e incluso en la pared del fondo. Están en toda la decoración. Los compraron en tiendas de antigüedades locales. Eso es algo que me encanta y me parece genial que lo tengan. En la parte trasera de la sala de estar está la mesa de billar. También hay una mesa de ajedrez y, por supuesto, no hay que dejar de mencionar la pared de roca que se ve atrás. La cueva expuesta se ve increíble. Parecen capas sobre capas de estantes. A través de las puertas, en la parte de atrás, hay una lavadora y secadora, lo que es muy práctico. Eso resume el espacio principal. Si echamos un vistazo a todas las paredes que construyeron en el interior, veremos que todas siguen la forma natural de la cueva y se unen en el techo de roca. Seguro que llevó mucho esfuerzo. El anfitrión me dijo que solo tallaron un poco la piedra para colocar las paredes. Hay varias capas de separación para evitar el contacto directo con la pared de la cueva. Seguro que tomó mucho trabajo. Creo que llevó como tres semanas hacerlo en todas las paredes, así que, bueno, creo que fue un trabajo increíble. Me encanta cómo se mantuvo la forma natural en la pared y en el techo. Es impresionante. Y seguro te preguntas por calefacción y frío aquí. Bueno, esta es una casa de energía solar, por lo que es muy, muy eficiente. El sol en el invierno va a lo largo del horizonte. Brilla sobre la ventana de vidrio y proporciona la mitad de la energía necesaria para calentar la casa. La otra mitad se consigue con el piso radiante. Los pisos tienen calefacción y calientan la casa de una forma muy eficiente. En el verano no se usa aire acondicionado porque al ser una casa subterránea no hace tanto calor. La masa rocosa almacena gran parte de la energía a lo largo del día y mantiene la casa regulada en todas las estaciones. Me han dicho que nunca hace más de 24 grados aquí adentro en verano, así que no necesita mucha refrigeración. Ese es otro gran punto para la casa. Otro punto a favor e interesante es que solo se usó una cuarta parte de los materiales de construcción que en una casa tradicional del mismo tamaño. Así que 140 metros cuadrados fueron construidos con una cuarta parte de materiales. No hay techo, no hay paredes exteriores, excepto la que encierra la cueva. Y creo que es una gran ventaja para no utilizar tanto material en este lugar. También te preguntarás cómo se maneja la humedad y cómo funciona la ventilación para que circule el aire. Hay cuatro deshumificadores en toda esta cueva y bombean unos 60 litros de agua al día para mantener la humedad perfecta al 45 o 50%. Es lo normal para una casa. Al entrar no hay sensación de humedad, solo se siente como una casa regular que te sorprende a medida que la recorres. Cada dos o tres horas el aire circula desde el exterior hacia adentro y recibes aire fresco y nuevo. Bien, continuemos. En el lado izquierdo y el derecho están los dormitorios. A la izquierda de la librería y a través de la puerta de arco gótico está el primer dormitorio. El color verde es precioso. Las ventanas son muy grandes y del lado derecho está la cama. Hay unas bonitas mesas de noche con iluminación a cada lado. A través de la puerta trasera hay un baño completo. La bañera con patas en este rincón es algo que nunca imaginé que podría haber dentro de esta cueva. Hay rocas por todas partes. La iluminación es realmente genial. Pusieron algunas luces adentro de las rocas. Hay luces por todo el suelo para ayudar a iluminar el espacio que es un poco oscuro. Se siente muy acogedor. Es algo realmente único. Muy bien. Y aquí a la derecha también hay una ducha. Me encantan el grifo dorado y la roca alrededor. Hay un enorme recorte justo aquí que debe ser para la puerta de vidrio que aún no llegó. Y una de mis partes favoritas es el hueco que hay de este lado para colocar el shampoo y otras cosas. El inodoro está en la esquina. De este lado está el lavabo con una hermosa iluminación alrededor y un fregadero genial. Si te quedas aquí podrás decir que has dormido dentro de una cueva muy lujosa. Ahora vayamos al otro lado de la cabaña y echemos un vistazo al otro dormitorio. Es un poco más grande y un poco más oscuro. Es perfecto para dormir en la oscuridad. Es definitivamente un dormitorio para dormir. El color granate es hermoso y el papel no es un papel normal de pared. Es terciopelo. Está en todo este lado de la pared y me llamó mucho la atención. No quiero ni imaginar cuánto trabajo llevó esto. Es un toque realmente genial para este lujoso espacio. En el medio del dormitorio está la cama frente a la roca. Incluso si miras hacia arriba hay rocas por todas partes. Eso le da un aspecto más ordenado al crear estantes con pequeñas grietas y hendiduras en todas partes. Muy bien, sigamos. Aquí pueden dormir más personas. Del lado derecho hay dos literas plegables que puedes abrir hacia abajo. Hay una escalera de nogal en la pared que puedes usar para la cama. Ahora hay dos espacios de cama adicionales, lo que es genial. Hay una segunda puerta por si necesitas salir por este lado. Este dormitorio tiene un baño en suite detrás de esta puerta. Es bastante grande y abierto. Hay rocas por todas partes. De un lado está el fregadero y del otro el inodoro y la ducha con azulejos. Estos azulejos son impresionantes. Tiene el mismo tipo de ducha que en el otro baño. Y aquí también se puede ver el recorte para el vidrio que van a agregar aquí. Aquí no hay bañera. Me gustó más el otro baño, pero este parece un poco más grande. Y eso es todo dentro de esta casa de 140 metros cuadrados. Tiene todo. Dos dormitorios, cuatro camas en total, dos baños y muchas características interesantes dentro de esta cueva de estilo de academia gótica. ¡Es genial! Ahora que terminamos de recorrer el interior, vayamos a explorar el resto de la propiedad. Hay un sendero justo al lado de la casa. Es muy divertido subirlo. Hay que subir todo el camino hasta la cima de la cueva, hasta la montaña. La vista es hermosa una vez que llegas aquí arriba. Hay rocas, hermosos árboles y una gran vista del paisaje. Y luego podemos bajar hacia otro sendero cruzando el valle. El sendero tiene cuevas que puedes ir a explorar. ¡Es genial! También se puede cruzar el arroyo y caminar por la montaña. Hay cuevas enormes por todas partes. Puedes caminar dentro de ellas. Me encanta el camino a lo largo de todas estas cuevas. Es perfecto para explorar la propiedad. Este lugar es... bueno, ¿realmente? Es increíble. Una de las preguntas más populares es ¿cuánto dinero cuesta todo esto? Bueno, voy a darte la respuesta justo ahora. Todo esto costó 300 mil dólares construir toda la casa cueva. No está mal. Esperaba que una casa cueva costara mucho más solo por lo especial que es. Ya sé lo que estás pensando. ¿Hubo algún daño ambiental en este lugar? Bueno, esta cueva nunca será la misma que antes, pero solo se usó una cuarta parte de materiales de construcción que fueron necesarios y no hubo mamíferos desplazados ni murciélagos. No había población de murciélagos dentro de la cueva o mamíferos viviendo dentro de ella. Los únicos animales que vivían aquí eran grillos. Son realmente repugnantes y de hecho son una especie invasora en Ohio. ¿Todas las cuevas deberían convertirse en casas? No, pero creo que algunas quedarían muy bien. Es una buena oportunidad para aprender sobre cuevas y sobre el entorno que te rodea. Te dan una gran experiencia para entender mejor el lugar donde tú estés viviendo o donde estés de visita. Y creo que también una muy buena apreciación por la naturaleza que te rodea. Al menos a mí me generó eso. Dicho esto, este fue el tour en La Casa Cueva aquí, en Hawking Hills, Ohio. Si quieres reservar este lugar, puedes hacerlo. El enlace está abajo en la descripción. De verdad te lo sugiero. Es un lugar nuevo y estoy seguro de que hay fechas disponibles, pero probablemente no lo estén por mucho tiempo más. Así que si quieres experimentar algo por fuera de este mundo, haz clic en la descripción abajo. Comparte este video si crees que merece ser compartido. A mí me encantó hacerlo, en serio. Y nos vemos en el próximo recorrido de Airbnb.